Hola amigos, soy Marta Navarro y les recomiendo mucho que ponga atención en estas letras ITIN, ITIN, sí, ya podemos comprar nuestra casa si tenemos el número de seguro social para hacer los taxis Llámame, soy Marta Navarro, muy fácil, una llamadita y estamos platicando sobre esta oportunidad para ti que tienes el ITIN ¡Gracias!